En principio, el mapa de liquidación, ese mapa de calores ahí tremenditos que tenemos semanal. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues que tenemos mucha pasta en la zona de 77. Ahí hay dinerito y es posible que podamos ir ahí. De momento nos estamos dirigiendo hacia la zona de los 81K. Cosa fina, fina, filipina. De hecho, los hemos pasado. Así que, oye, bienvenido, bienvenido al club. O sea, esto está tremendo. Está fuerte, fuerte, más fuerte que el vinagre. Sí que es cierto que, bueno, pues ahí arriba empieza a dejar de haber mucho dinerito. Lo importante es que, claro, siga habiendo un interés. ¿Un interés por qué? Bueno, eso ya mañana veremos qué nos tenemos que fijar para que ese interés siga ahí adelante. Y lo que está intentando el mercado, descontar los cabroncetes. Para que cuando pase lo uno o pase lo otro, generemos volatilidad. O si una noticia se retrasa. Y, bueno, todas estas cosas que suelen manipular o manejar el mercado muy, muy, muy bien. En fin, de momento lo he dicho, ¿no? Por un poquito por debajo de los 78. Aquí tenemos la zona con mucho dinerito. Muy atentos a eso. Que, bueno, pues puede estar bastante, bastante, bastante bonito. Bien, por otra parte. Plaf, Cardano. Cardano que se dispara un 76 por 700. Regresan ballenas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Parece ser que, bueno, pido ahí un cuchicheo de que si Hoskinson está, se va bien con Trump. ¿Y qué puede hacer? Que esto se mueva. Bueno, pues no sé si esto es verdad, si no es verdad. Pero, desde luego, se está haciendo mover más que a la Macarena el precio de Cardano. Ahora lo vamos a ver en análisis. Bien, ¿qué pasa aquí? Este señor, fijaros, que ha perdido la zona de soporte increíble. De golpe ha dicho, me voy para abajo y me voy a una zona de mínimos. Pero a tomar por saco. ¿Dónde tenemos la siguiente zona? Ostras, pues el siguiente soporte está aquí. Madre mía. Vamos a ponerlo en verde. Que si no, me lío con los colores. Ostras. Teníamos cosas más peligrosas, aparte. ¿Vale? Pero bueno, ahora las veremos. En principio, el retesteo de esta zona, bueno, pues haría cerrar lo que vamos a ver ahora. De momento, llegamos a una zona de sobreventa importante. Lo tenemos en los tres indicadores. Así que, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. A ver qué pasa esta noche. ¿Por qué? Porque tenemos un gap importantísimo. Fijaros que aquí cerramos en 77.100. Ya tenemos marcada nuestra línea, como hacemos todos los sábados, aquí amarilla. Y tenemos, señoras y señores, increíble. No puede ser. Esto no es verdad. Tenemos un gap para nosotros, ¿vale? Ahora mismo. ¡Tachán! ¡Dios mío! Entre 76.383 y 80.878. Es decir, es decir, un gap de 4.500 pavetes. No es tan a mal. Es en este momento. Ya veremos a ver qué pasa de aquí a la apertura de los futuros del CME. Pero, muy interesante, porque todo está súper sobrecomprado. Todo, pim, pam, pam. Y estamos ahí arriba con ese pedazo de gap. Bueno, vamos a añadirle un test aquí. Esto me gusta. Vamos a ponerle... Vamos a poner lo que es, porque es buenísimo. Madre mía. Venga. A ver. En mayúsculas mejor. Taratatai. Taratatai. Gap. 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 Vale. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver dónde va el precio a lo largo de las próximas horas. Yo creo que aunque tocase la zona de 78 sería suficiente. Pero vamos a ver con qué impetu abren, porque esto es un juego de ballenas. Esto no es un juego de Wall Street y compañía. Esto es un juego de ballenas. Están haciendo... Intentando, ¿no? Que la gente siga ahí ese FOMO, siga ahí ese FOMO, siga ahí ese FOMO. Y, de hecho, lo están siguiendo. De hecho, lo están siguiendo. Bueno. Está divertido. Si lo vemos en cuatro horas, fijaros, que ve las de cuatro horas. Pa, 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 pa. Cuando aquí tenemos una cuña que rompió. Y parecía que, bueno, pues íbamos a estar tonteando. Y hacer, pues lo que supuestamente iba a hacer. Va, hace, pla, justo todo lo contrario. Exactamente todo lo contrario. Así que, bueno. Bien. Todos nuestros Bitcoin valen mucho más. Venga. ¿Qué más tenemos por aquí así interesante? Tachán. Tachán, tachán, tachán. ¿Qué pasa? Aquí no. Aquí. Con el total market. Fijaros. A máximos. Tú, maya. ¿Dónde estamos? Aquí. En máximos. ¿Vale? Ahora, siguiente paso. Los tres trillones. Tres, tres, tres trillones. Guau. Si llegamos a los tres trillones. Ya. Sobre todo las altcoins. Que algunas están empezando a volar. Pues, oye. No está mal. No está mal. Venga. Vamos a ver qué pasa con la dominancia de Bitcoin. Cae. Esto es una muy buena señal. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a este punto. Que es donde rebotamos. Pero cae. Y. A pesar. Además de que cae la de Bitcoin. La del USDT cae un 5%. Y la del USDC cae un 5.81%. Es decir. La pasta se ha ido a las altcoins. Las altcoins se están portando bien. Vamos a ver qué tal hace este señor esta semana. Aunque tiene pinta de fortalecerse. Bueno, Cardano, una de las protagonistas. Porque es Tardano. Y fijaros. El pim pam que lleva. Desde esa zona de salida. Ha estado subiendo un 101%. Ojo al dato. 101%. Tardano. Salió disparada con esa noticia de que Hoskinsons y Trumps pueden ser amiguetes. Bueno. Ya veremos a ver después cómo respira. Ahora tiene que consolidar. Tiene que hacer banderitas y esas cosas. Ya iríamos viendo. Bueno. En la parte más positiva vamos a ver. En la negatía. Vamos a ir por la negatía que es muy poquita. Tenemos los cortos de Bitcoin cayendo un 65%. Max. O sea. Mínimos históricos. Mínimos históricos. Total. O sea que tremendo. Mínimos históricos. Wow. Venga. Trias. Hidra. Neblio. Radium. 3%. Después de la subida que se ha pegado. No pasa absolutamente nada. Y bueno. El resto es ridiculations. Vámonos. A la parte positiva. 111%. Pero si puede subir un 111% en un día. Pues ya veis que sí. Ya veis que sí. OrdiSwap. Y es un... Este... Que no tiene casi competencia. ¿No? Pero bueno. Ahí está. Es una ironía. TRB metiéndose ahí un 55%. Y donde ha estado. Alpaca. 40,49%. Y donde ha estado. Yern Finance. 38%. Y donde ha estado. A venir a tocar justo. Esa resistencia. Increíble. Increíble. Shiba Inu. 34,59%. Nos estamos volviendo majaras. Todo la hay. Qué bien. Perico. ¿Estás contento? Dime que sí. Dime que estás contento. Bueno. Yo espero estará más contento cuando suba más. Dodge. 32%. Fijaros. Tremendo. Tremendo. Seguimos. Bueno. Cardano contra el UST. Hemos estado viendo. La zona de 41 cuando la rompió. Pim. Para arriba. ERG también. Madre mía. Ergo. Yendo por la zona que tiene que ir. Hasta EOS existe. Fijaros. Madre mía. Madre mía. Crypto.com. Muy bien. 21%. Bueno. Ya estábamos bastante más arriba. Pero está disparadito. Todavía le queda un poquito de llegar a esos objetivos que tiene ahí. Cirrus Caspa. También. Había estado estos días cayendo un poquito. Fijaros. De repente. Pim, pam. En dos velas. Ya estamos yendo a por los objetivos que buscábamos. Hike. Bit2Me. Otro 18,5% en la aldaza. Tremendo. HDX. Un 18%. Desde que rompió esta zona morada a seguir a la alza. Muy bien. Cel, HTR, XTR. Río. Un 17,20. Fantástico. Dot. De las que tienen que hacer lo suyo. Bueno. Pues yendo al siguiente pivote. ¿Vale? A los 5,70. Y en ETR, UMA, VRA, Noodle. 15% después de toda esta zona. A ver si rompe esa línea verde en la zona de los 0,029 y tira para arriba. Pepe, evidentemente, como no, otro 15% al alza. Menos mal que no la vendimos. Que os sigo diciéndolo. Madre mía. Atom, Illuvium, Yasmid. También. Otra buena cosa. Ya en zona de resistencia. Es una resistencia bastante decente. Vimos como rompió la línea de tendencia. Estaba en ella un poquito. Plaf. A por la siguiente resistencia. Tiene margen de sobra para seguir subiendo. Así que, bueno. Bien. Bet otra de las que tenemos por ahí. Haciendo lo propio. Otro 14%. Galagames otro 3,5%. Muy, muy, muy bien. Así interesantes. Iota. 12,30. Muy bien. Están moviéndose Iota. Esto es una noticia. Esto es noticia. Sui. 11,72. Y lo que te rondaré. No se me va a parar. Ondo. Un 12. También. Y interesante. A ver si llega a la zona naranjita. Ya tenemos marcada. La zona de 10. Interesante para él. Perdón. De 10 de 1. A ver si lo consigue en breve. Kusama también da por aquí. Bitcoin Cash. Un 11,48%. Pim, 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 pim. 4,51. Siguiente zona. La tenemos después de romper esta. Ya nos vamos a por los 500. ¿Vale? O sea, aquí ya estamos ahí. Algorand, Render, Mana. También muy bien. Un 11 y pico. Polis. 16. Ay, llegando a las zonas de beneficios poco a poco. Tao. 10%. Pues mira, ahí está. Rompiendo esta zona. Perfecto. Muy, 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 muy bien. A ver si va por esta línea de máximos en la zona de 681. Harmony también un 10%. DAG un 10%. Ordi, Supers, Ethereum Classic. Un 9,83. Muy, muy bien. A por la resistencia. Nakamoto Games. Otro 9,87. Tremendo. Ya romp... Bueno, hay que esperar el cierre. A ver si rompe la línea de tendencia y continúa hacia la resistencia en el 1,47. 7, Tita. Muy bien, Tita. Ahí da justa esa resistencita. A ver que siga. Ahora hay Injected. 9%. Maravilloso. Rompiendo la resistencia. Así que, bueno, le toca el camino hacia los 27,5. Línea también. Cilica, KNC, TLM, REN, Polis, contra el dólar. Stellar. Un 9,35. Pasando esta resistencia. A ver si cierra por encima y continúa. Muy, muy, muy bien. Coti, Edra Hasgraf. Un 9,19. Ya le tocaba. A ver si es verdad que sigue. Y por lo menos ya que vaya caminito de la siguiente zona importante. XRP. Los señores de Ripple están muy contentos porque está rebotando. Y está rebotando a zonas importantes. Ripple. Yo sigo diciéndolo. En cuanto pase 70, podrá volar. Pero tiene que pasar los 70 centavos de dólar. ENJ883. Pues igual. Esta es una zona de resistencia en la que si la pasa, pues ya el siguiente pivote de los 20 centavos. GMT, AVAX, PON, STEP, MATIC. 8,32. Bueno, pues está haciendo. Fijaos que esta recuperación en V es muy potente. Por encima del pivote anterior. En el cual se ha apoyado. Y sigue, y sigue, y sigue. Bueno, pues que siga así. Sun. Hombre, Sun existe. Sigue existiendo. Está vivo. 8,72. Bueno, pues igual. Recuperación en V. Maravilloso. Gas. Cadena. También la tenemos por aquí. Igual. Otra recuperación en V. Los Axis. Filecoin. 8,54. Tres cuartas de lo mismo. En zona de ruptura. Phantom. También. Un 7,44. Allá. Yendo caminito de la resistencia. Que ya pensaba que iba ahí. Y está ahora en ella. Ahora en ella. Muy, muy bien. Venga. Empujar un poquito y remar. Tezos. Tezos un 8%. Bueno, pues igual. Zona de resistencia. Rompiéndola. Es muy interesante que las altcoins estén rompiendo estas resistencias. Porque, bueno, pues a Bitcoin. Bitcoin ahora necesita respirar un poco. Además tiene un gap negativo. Pues bueno, si las altcoins van cogiendo esta confianza. Hará que el dinero entre en el mercado. Y cuando pase de las altcoins a Bitcoin. Pues Bitcoin vaya pegando esos pepinazos también de su vida. Y viceversa. Después de Bitcoin pasan a las altcoins. Ya sabéis. Bueno. El juego que suele haber. Caba. Chili. También muy bien. Rose. Sushi. STX. Un 7,64. Mina, Voxel. LSS. NKN. Bien en general. Joder. Es que está siendo tremendo. Hitec. Flux. Estoy buscando cosas que sean. Voy a poner Solana. Vale. Dijimos que Solana. El objetivo que tenía. Era la zona de los 206. Ya la sopasó el pasado. Y ahora. El camino que le queda. Vamos a ponernos aquí Solana en semanal. Me está volviendo loco el ratón. Y fijaros lo que nos queda ya para ese objetivo. A los 250. A 260. ¿Vale? Que es ese máximo de Solana. Cuando mucha gente no pensaba que iba a llegar a esos máximos en el ciclo. Pues sí. Sí. Sí que va a llegar. Y lo que te rondaré, Morena. Porque todavía tiene mucho que hacer Solana. Mucho. Ahora bien. Esto quiere decir que ya estamos. Y que no vamos a tener ningún retroceso. Y que todo va a ser. No. ¿Vale? Todo impulso tiene un retroceso. Y además es necesario. Venga. Cerefa. Link. También. Otro grande. 747. Ya está en la siguiente resistencia. Muy bien. Muy bien. A ver si va comiéndose los calones que tenía. Después de esta zona en la que está acumulando. Y rompiendo ya resistencias. Tendencias. Pues bueno. Ya hemos roto la siguiente línea de tendencia. Estamos en una resistencia clara. A ver si vamos a por la siguiente. En la zona de los 16 y medio. SLP. Solana contra el EUR. Los monitos. También de Ape. Viver 8. Un 660. Bueno. Pues ya también. Igual pasando una zona de resistencia. Clave. Cómodo. GLD. Aptos. También está por ahí. Compound. Con un 683. Pasando zona de resistencia también. Te cuento de lo mismo. Rune. Un 623. Tacatás. Igual. Ya rompió la resistencia. Pues a por la siguiente. Que está en la zona de 6 y medio. Y bueno. Así. Interesante. Interesante. Bueno. Seguramente por aquí habrá muchas cosas interesantes para muchos de vosotros. Bueno. Los que lo hemos estado siguiendo mucho luego del ciclo. Por los 3 tan interesantes que nos ha estado generando. Pues ahora le toca romper esta zona. E intentar pegar el salto hasta el siguiente máximo. Si el mercado acompaña. Y todo sigue como parece que quiere seguir. BOM. Meme Coin. Un 673. Bueno. Pues muy bien. Está en toda esta zona de acumulación gigantes que tiene en la parte de arriba. Rompía la línea de tendencia. Hice su pullback. Pues a crecer. Ya por el siguiente pivote en la zona de los 0. 31. Más o menos. ¿Vale? Y bueno. Pues aquí está. Iris Litecoin. Lite. Que de nombre. Una ULT. 561. Pues haciendo ruptura. También de zona. Pues. Qué buena noticia que estén rompiendo esas zonas. Esperemos que mañana no se las coman. Arbitrum. Un 5.65. También. Cake. Sun. Lit. Rad. Fed. Pues parece que estoy aquí diciendo los nombres de pila de un montón de gente. Extranjera. En fin. Bueno. Un montón de beneficios. Muy bien. Enhorabuena. Los premiados. La paciencia paga. Vamos a ver BNB. Porque BNB también es súper importante. Hace poco decíamos. Va a romper los 600. Ya ha roto los 600. Estamos en 640. Y su siguiente camino. Plath. Lo tenemos ahí en la zona de 700. Así que. Muy. Muy. Muy atentos a esa zona. Porque. Uf. Solamente la ruptura de este pivote que tenemos aquí. Esa resistencia. Y está en ello. Nos lleva directamente a la zona de 700. ¿Vale? A partir de ahí. Pues a seguir diciendo para ir a por lo que hicimos en el ciclo pasado. Y comérnoslo con patatas. Con patatas. ¿Vale? Que ya estamos muy cerquita. Así que. Yo no tengo duda de que va a superar todo esto. De que va a superar este máximo que tenemos aquí. Y que vamos a seguir. Y creo que este ciclo sí que. Sí que puede lograr los 1000 dólares. Otra de las que me gustan. Aquí. Zcash. 2%. Y igual. Ya ha roto el siguiente pivote. Pues ahí seguir escalando. Paso a paso. Escalar. Consolidar. Escalar. Consolidar. Y a seguir. Pasito a pasito. O sea que estamos muy bien. Estamos en un mercado muy muy bueno. Hay que aprovecharlo. No nos fiemos tampoco. De que no nos vaya. Se nos vaya a dar la vuelta en cualquier momento. Esto es así. Son mercados que funcionan de esta manera. Pero la fuerza. La potencia en la que estamos. Pues oye. De momento voy a dejar el gap marcado ahí. Ya ha bajado un poquito. Pero bueno. Tampoco es importante. La cantidad que haya podido bajar. Subir o menear. Que es bien poca. Más bien. Muy poquita. Vale. Así que bueno. Lo importante ahora. Es ver cómo reacciona. Ante ese gap. Cómo va a ir los días de la semana. O cuántos días vamos a tratar en cerrarlo. Si es que. Si es que. Se queda abierto. Porque claro. De aquí. A la hora de apertura. De aquí a las 12 de la noche. Pueden pasar mil cosas. Mil cosas. Igual que aquí. En dos velas de dos horas. Tres. Se hizo esto. Pues aquí en dos velas de dos horas. Tres. Se puede hacer otro. Igual que. Aquí. En esta vela de una hora. Se ha subido un dos y medio. Pues aquí hacemos. Pim pam. Toma la casita. O cerramos gap. Y pim pam. Volvemos a la desalaza. Y ya está. Y punto. Pelota. Así que. Chicos y chicas. Me despido. Mañana más. Y como digo. Siempre invertir. Con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao. Chao.